¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en nuestra página 8ymedia.com 8ymedia.com Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente El pensamiento en la línea editorial Amigos de Out of the Box, nuevamente como todos los martes vamos a platicar de temas empresariales En esta sección de ecotecnias pues vamos a platicar con París. París ya ha estado con nosotros, él es experto apicultor, reubicación y conservación de abejas en su negocio y siempre tiene cosas muy buenas que contarnos, muy buenas historias, muy buenos ejemplos y casos de éxito En esta ocasión vamos a hablar de algo muy inspirador Espero que te quedes hasta el final de esta cápsula porque con el ejemplo que vamos a platicar con la información que nos va a compartir París estoy segura que vas a echar a andar toda esta imaginación y toda esta posibilidad para que tu empresa se convierta en un agente de cambio y se convierta pues en realmente ayudar a la polinización a la polinización que seamos o no biólogos expertos en naturaleza y medio ambiente sabemos que necesitamos ser partícipes de este cambio con lo poquito o mucho que podamos hacer ¿Cómo estás? París Hola Buenos días Muy bien, gracias La verdad muy contento por poder transmitir algo más en pro de este gran insecto y en pro del planeta Sí, se corta un poquito Bueno, pues miren la semana pasada Ok, la semana pasada teniendo un cliente en Malinalco uno de los lugares que tenemos o atendemos abejas pues me platicaban de una noticia a nivel mundial de una marca de autos que hace años instaló colmenas de abejas en sus jardines y a mí me pareció increíble porque ahora resulta que gala un pequeño detalle a la gente que compra sus carros de miel de miel producida muy artesanalmente en sus jardines esto es pues fabuloso porque no solo si eres como decías tú si eres biólogo si eres apicultor si eres ambientalista puedes hacer algo por el planeta por supuesto que sí ¿no? Entonces pues esta marca de autos no sé si tengas por ahí la imagen se preparó y bueno pues al final parece sí pareciera que que es algo este muy muy distante entre la automotriz y las abejas pero fabuloso bueno todos sabemos la importancia que tienen las abejas y todos sabemos que nuestra alimentación pues está basada en la polinización bueno aquí está la noticia cuéntanos un poquito más digo aquí está la fuente que lo pueden corroborar pero si habla fíjate o sea como una marca si detuvo en esta pandemia su fábrica de autos pero no de sus colmenas entonces correcto interesante que cueste siete millones de pesos ¿verdad? pero imagínate pues mira ¿qué significa que la gente está consciente de la importancia que tenemos y lo que podemos llevar a cabo o el granito de arena que podemos aportar para cuidar el ambiente que es de todos realmente ya no pasa que dice uno ah pues es que yo tiro basura en Europa y acá no me va a afectar no por supuesto que es importante hacer un cambio ¿no? a nivel planetario entonces bueno pues ellos este supongo lo hicieron por esta parte ecológica lo hicieron por esta parte de sabemos que ellas polinizan entre tres y cinco kilómetros a la redonda entonces también si deseas tener un buen jardín floral y demás pues obviamente participan estos polinizadores ¿no? entonces bueno pues Melífera Conservación se ha dedicado desde hace nueve años a primero a reubicar enjambres o presencia de abejas en ciudad en oficinas en casa cuando la gente se siente incómodo con ellas y que dicen pues no puedo tenerlas aquí entonces las reubicamos las llevamos a un apiario y por otro lado también tenemos un programa que es la colmena urbana en donde promovemos la polinización en ciudades porque es muy importante en donde pues como empresa si tienes un pequeño terreno extensión verde o tienes un techo en donde en donde tienes ya a lo mejor un huerto verde un huerto urbano pues podemos instalar este colmenas de abejas atenderlas y en un futuro pues podrías tener hasta tu propia miel digo lo más importante es la polinización lo más importante es estar consciente de que como empresa por supuesto que puedes aportar para el ambiente y bueno sería fabuloso ¿no crees? no bueno aquí está la forma de hacer las cosas tanto queremos hacerlo que luego no sabemos y tú nos estás poniendo en la mesa algo que de verdad si tú adoptas una colmena y lo hablo por experiencia personal con mi hija que adopta una colmena y eso que no es una empresaria que se tiene en un espacio así cada familia puede adoptar o sea con la idea de adoptar una colmena y de la misma manera una empresa porque pues eso es a lo que queremos llegar con este programa crear esa conciencia en las empresas como agentes de cambio donde me visualice que si puedo hacer algo y no solo aportar dinero o ponerme un sello de socialmente responsable porque no estoy emitiendo gases o sea eso está bien pero eso no es tan activo como decir voy a a poner la intención en hacerme cargo de cuatro colmenas y poner pues a gente que me ayude ¿no? porque yo sé que ustedes lo pueden hacer pero también eso se va a quedar en la empresa y ustedes no van a estar todo el tiempo la persona o la empresa tiene que aprender pero los beneficios van a ser muy grandes van a ser muy satisfactorios como saber que estás polinizando o ayudando ¿no? y tener miel propia es lo mejor que te puede pasar sí una de las como frases que conoce uno cuando ofrece miel y demás o perdón cuando el cliente pregunta de la miel antes de saber el precio bueno te pregunta si es miel pura pero bueno si tienes tu colmena en la empresa o en tu techo pues la pregunta de si es miel pura sale sobrando porque estás seguro que la estás bajando obteniendo de tus jardines y fíjate que otra otra cosa que me pareció muy muy buena es que si se está dando ya este cambio esta aportación de empresas al ambiente la planta de Ford en Iscali está buscando hacer un jardín de polinizadores y tener colmenas de abejas y bueno pues te imaginarás que cada colmena tiene alrededor de 80 mil abejas entonces si son 10 ya es el volumen de polinizadores alrededor es fabuloso entonces pues también es una parte en donde tenemos que como que romper esa creencia condicionada de que queremos un jardín sin insectos lo cual no es posible porque gracias a ellos es que existen también los jardines y ya sea un jardín pequeño en tu empresa un jardín en el techo del edificio un jardín en tu casa lo que sea entonces bueno si juegan un papel bastante útil no solo en nuestros alimentos sino también en la parte de la biodiversidad que hay de plantas en nuestro planeta entonces felicidades a la gente que está mirando hacia este tipo de ecotecnias y me encanta platicar contigo porque ahorita ya para ir cerrando esta cápsula me dejas una imagen y espero que todos los que nos escuchen igual una imagen de un paisaje de cómo se transforma el escenario por ejemplo de una empresa que tenga hectáreas que pueda que pueda tener espacios o simplemente que tenga jardín poner en el fondo sus colmenes e ir cambiando el paisaje porque esto no es la miel que quede clarísimo el programa no es para tener miel el programa es para polinizar para que tengamos más flores para que realmente se aporte a este ecosistema completo y si consecuencia tendrás tu dulce tu dulce regalo recompensa tu dulce recompensa ¿verdad? pues París me encanta yo sé que tú a eso es a lo que te dedicas y quienes nos escuchen vamos a dejar también los datos para que te contraten y tú los puedas asesorar de cómo hacer este plan claro que sí de polinización en las empresas así es pues bienvenidos el que desee tener este tipo de proyectos es posible hoy por hoy claro y tú decías de que observas cómo las abejas van cambiando el entorno y demás y hay otra cosa también muy importante vas cambiando la conciencia de la gente de los colaboradores de los de la gente que trabaja en tu empresa porque te das les das a notar la importancia que tiene ese insecto y otros más porque hay muchos más insectos pero bueno le das a notar la importancia y les despiertas una conciencia de cuidado y respeto a ellas ¿verdad? entonces hay más más allá que tener sí que tener flores y miedo sí es la conciencia que se te despierta cuando estás en contacto con las cosas porque se nos ha olvidado entonces tenemos desconexión no es que no queramos es que se te olvida te pones a hacer tu día a día y se te olvida hasta voltear a ver el árbol o sea ya se vuelven objetos sin embargo yo he vivido esa experiencia contigo con los paseos apícolas hay una reconexión simplemente y la tenemos natural nada más que se nos olvida entonces ya tener eso dentro de tu área de trabajo o de tu casa bien cuidado pues más allá de la miel te da muchos regalos volverte o sea hasta dejarle de tener miedo a las cosas eso es bien importante sí es correcto pues padrísimo París muchísimas gracias vamos a invitar a todos aquellas empresas que tengan esta curiosidad para empezar porque creo que todo empieza con la curiosidad que te contacten y que se sientan muy orgullosos de llevar ecotecnias a sus empresas que de que hay maneras de ayudar y ayudarnos porque nos estamos ayudando a nosotros mismos pues es posible muchísimas gracias París gracias gracias y si bienvenidos los que tengan cualquier duda información y quieran este saber antes de casos de éxito en el tema de proyectos empresariales y abejas en ciudad este contáctenos y podemos aclarar sus dudas en un principio gracias Sofía tienes muchas casas de éxito vamos a seguir platicando de lugares y hacerlos ver como lugares que ya están siendo mucho más conscientes con los que tú has trabajado hoteles, restaurantes ahora próximamente una industria automotriz una planta de autos entonces material tenemos te esperamos en la próxima cápsula y le quiero dar las gracias a Manuel nuestro productor a todos los que nos están escuchando nos vemos el próximo martes nos vemos